de las últimas horas en Guatemala, el mundo y por supuesto el enfoque informativo de nuestra departamento Izabal. En esta ocasión vamos a iniciar con nuestro segmento de noticias nacionales. Bueno y vamos a iniciar con esta información y es que durante este día organizaciones campesinas llevaron a cabo una caminata en puntos estratégicos de la capital en donde han mostrado su rechazo ante la decisión del Congreso de dejar libre el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. De acuerdo con el líder indígena Daniel Pascual del Comité de la Unidad Campesina CUC, el presidente Morales debe ser investigado por presunto financiamiento electoral ilícito. Nosotros creemos que la lucha contra la corrupción debe realizarse, como país, como una necesidad de justicia y terminar con la impunidad que no permite el desarrollo del país, expuso Pascual. Al grito del Pueblo Unido jamás será vencido y contra la impunidad y la corrupción que todos y todas se levanten, los manifestantes partieron desde dos frentes, el primero sobre la calzada Roosevelt y la segunda de la ruta al Atlántico en el kilómetro 9. La primera columna, en donde marcharon integrantes del CUC, fue sobre el anillo periférico, luego la zona 1 hasta llegar al Congreso. En ese punto se reunieron con el grupo de campesinos de la Asamblea Social y Popular. La manifestación es para repudiar la votación de ayer que hicieron los diputados permitiendo que una persona que tiene graves acusaciones de financiamiento electoral ilícito siga gobernando este país, expuso Carlos Barrientos, dirigente de la Asamblea Social y Popular. Son 105 diputados que votaron por las mafias y la corrupción y creemos que ese Congreso no nos representa, añadió. El lunes, el Congreso efectuó una votación que favoreció al presidente Morales ya que no se lograron los votos suficientes para retirar la inmunidad al mandatario. En ese resultado se impide al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que continúen la investigación sobre el financiamiento irregular que habría recibido el partido Frente de Convergencia Nacional cuando Morales era secretario general y candidato a la presidencia. Por otro lado, el presidente de la República, Jimmy Morales, viajará nuevamente a la sede de la ONU y es que él participará en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual se estará celebrando en Nueva York del 19 al 25 de septiembre, así lo han informado hoy fuentes diplomáticas. El señor presidente tiene previsto participar en la Asamblea General y su participación está programada para el 19 de septiembre como orador número 15, informó la canciller Sandra Jobel. Explicó que su presencia en la sede de la ONU abre oportunidad para reuniones bilaterales con otros líderes de la región, por lo cual se hacen las coordinaciones correspondientes. El plenario de la Asamblea General de este año comenzará el martes 19 de septiembre y finaliza el lunes 26 de septiembre. En la misma sesión inaugural se espera la participación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ofrecerá su primer discurso ante la ONU como jefe de Estado. En cuanto a la decisión del Congreso de la República de no retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales, este dijo que es una muestra de unidad y responsabilidad de los diputados hacia el pueblo de Guatemala. Bueno, ahora es el momento de ir a un contacto con nuestros anunciantes, no sin antes invitarle a que siga en sintonía de Canal 9, ya que en breves momentos tendremos una importante entrevista acá en este estudio de Cablevisión del Norte para que usted esté informado de acontecimientos muy importantes y que especialmente son de su interés, ya que tendremos la presencia del licenciado Carlos Raúl Morales, quien es un diplomático de carrera a nivel internacional oriundo de Morales y Zabal. Ya regresamos. Las noticias nacionales son presentadas gracias a Carnes del Establo, a su mesa con calidad superior. En Centro Profesional y Bufet Jurídico del licenciado Jorge Danilo Picón, usted encuentra asesoría en casos civiles, laborales, penales y administrativos. Un profesional egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala al servicio de su gente. Le esperamos en Avenida Vandegua, a un costado de Banco Reformador en el segundo nivel, teléfono 5515-5696. Gracias por ver el video. Bienvenidos a Carnes del Establo, una empresa a la cual llamamos y tratamos como familia. Estamos agradecidos con Dios por permitirnos producir nuestros propios alimentos, contando con cosechas que nos aseguran solamente lo mejor para el engorde de nuestros animales. Cada día damos el 100% para que nuestros clientes sientan confianza en nuestra pasión y calidad. En Carnes del Establo vivimos apasionados por nuestro producto y vivimos orgullosos por la forma en la que los elaboramos. Carnes del Establo, a su mesa con calidad superior. Pierda peso rápido y de forma definitiva. Clínica del Dr. Fernando Montúfar, con más de 20 años de experiencia en cirugías para la pérdida de peso en Guatemala y Centroamérica. Actualmente en Morales y Zaval. Le espera en su clínica especializada en operaciones para corregir la obesidad y el sobrepeso. Pida su cita al 5219-9849 en Hospital Quiriguá, segundo nivel. No espere más y mejore su aspecto y calidad de vida, curándose de la diabetes, presión alta y dolores de columna. Especialista en cirugías de manga gástrica y bypass gástrico. No lo piense más. Ahora, aquí en Morales, teléfono 5219-9849, Dr. Fernando Montúfar. Contrapoder, revista de lectura imprescindible para conocer y entender cómo marcha el país. Contrapoder, revista de lectura obligatoria. Entérese antes que todos. Adquiera su revista en las oficinas de Cablevisión del Norte. Para mayor información, llámenos a los teléfonos 7947-8250 y 7947-7487. Contrapoder, enfoque, criterio análisis. Estructura fuerte. Resistente carrocería y bombe reforzado. Doble lámpara de mayor potencia. Motor del arca vida útil. Lámpara en la cabina del conductor. Asientos cómodos y espaciosos. Sistema de música incluido. TBS King de Luz. Solo en Macesa. Macesa, te da fiado. Inicia tu negocio con solo 3.000 quetzales. Tup, tup. TBS King de Luz. Solo en Macesa. Irma, uno de nosotros. Es el momento de informarles sobre los acontecimientos internacionales. Y es que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió el martes desde el Caribe la gestión de su gobierno en respuesta al huracán Irma, que dejó una decena de muertos en territorios franceses. Irma, uno de los ciclones más fuertes jamás registrados en el Atlántico, dejó 11 muertos en las Antillas Francesas y varios heridos y desaparecidos, indicó el jefe de Estado que llegó el martes a la isla de Guadalupe. Desde ahí, se dirigió a la isla vecina de San Martín y posteriormente a San Bartolomé, dos de los territorios más afectados por el ciclón que arrasó la semana pasada varias islas del Caribe, sumando al menos 40 muertos. En medio de una polémica en Francia sobre la gestión de esta catástrofe, el presidente centrista aseguró que su gobierno se movilizó varios días antes del paso del huracán y constantemente a lo largo de la crisis. La anticipación fue total, no era posible anticipar más, aseguró Macron intentando callar las voces sobre una presunta falta de prevención del gobierno para hacer frente a esta catástrofe anunciada. El jefe de Estado dijo estar a favor de la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión preventiva de la catástrofe, una exigencia de los partidos de oposición, pero agregó, ahora es el momento de la unión, seamos dignos. En el momento en el que les hablo, hay 1.900 miembros de las Fuerzas del Orden y Fuerzas Armadas de San Martín para garantizar la seguridad de la isla, dijo el presidente, quien espera un pronto regreso al orden después de que en medio del caos se registraran saqueos. Bueno y ahora pasamos a otro orden de ideas, y es que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha alabado los esfuerzos bilaterales que se tienen con el presidente de Argentina, Macri, y ha remetido también en contra del acuerdo nuclear con Irán. Fue recibido por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en la Casa Rosada, sede del gobierno de Buenos Aires, para mantener un encuentro bilateral destinado a reforzar la relación bilateral y la firma de varios convenios. Tras el encuentro, ambos ofrecieron una rueda de prensa en donde no se escatimaron los elogios. Condenamos el terrorismo en todas sus formas, y nos comprometemos a seguir trabajando junto a Israel, y a nuestros socios de la comunidad internacional, para prevenir y luchar contra este tipo de atrocidades. Sobre la base de mi propia experiencia, que realmente entiendo lo que está atravesando, porque es difícil, pero a la vez esto funciona, y la gente entiende que el progreso económico requiere de la liberalización, de la apertura, del esfuerzo, y de los logros que creo que lo ubica a usted entre los líderes de los países del mundo, que reconocen que la tecnología y las reformas aseguran un futuro para nuestros pueblos. Con esta información vamos ahora a un contacto con nuestros anunciantes. Al regresar tenemos esta importante entrevista con el licenciado Carlos Raúl Morales. Por supuesto, esté al pendiente de Canal 9 a través de Noticias CDN e Información con Criterio. Contrapoder, revista de lectura imprescindible, para conocer y entender cómo marcha el país. Contrapoder, revista de lectura obligatoria. Entérese antes que todos. Adquiera su revista en las oficinas de Cablevisión del Norte. Para mayor información, llámenos a los teléfonos 7947-8250 y 7947-7487. Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Estructura fuerte. Resistente carrocería y bombe reforzado. Doble lámpara de mayor potencia. Motor del arcapida útil. Lámpara en la cabina del conductor. Asientos cómodos y espaciosos. Sistema de música incluido. TBS King de Luz. Solo en Macesa. Macesa, te da fiado. Inicia tu negocio con solo 3.000 quetzales. Tup Tup Tup. TBS King de Luz. Solo en Macesa. ¿Quieres algo impresionante? En mantas vinílicas, vinil adhesivo, vinil microperforado, fotografía en formato grande, camisas, sports, uniformes para física, uniformes deportivos y para un detalle diferente. Tazas, pachones, platos, gorras con tu diseño favorito. Subli Safer. De todo en sublimación. Visítanos en Barrio El Remolino, Morales y Zaval. Teléfono 7947-6043-5690-2042 y 5154-3098. Contra Poder, revista de lectura imprescindible para conocer y entender cómo marcha el país. Contra Poder, revista de lectura obligatoria. Entérese antes que todos. Adquiera su revista en las oficinas de Cablevisión del Norte. Para mayor información, llámenos a los teléfonos 7947-8250 y 7947-7487. Contra Poder, enfoque, criterio, análisis. Estructura fuerte. Resistente carrocería y bombe reforzado. Doble lámpara de mayor potencia. Motor de larga vida útil. Lámpara en la cabina del conductor. Asientos cómodos y espaciosos. Sistema de música incluido. TBS King Deluxe. Solo en Macesa. Macesa, te da fiado. Inicia tu negocio con solo 3.000 quetzales. Tup, tup. TBS King Deluxe. Solo en Macesa. El filósofo Platón decía, el objetivo de la educación es la virtud y la meta de convertirse en un buen ciudadano. Estas son palabras sencillas y a la vez muy poderosas que entrañan un mensaje de vida. Gracias por continuar en sintonía de Canal 9. En esta ocasión, Noticias CDN cede su espacio para llevar a cabo un momento muy especial. Y es que en esta ocasión, nos distingue con su presencia el licenciado Carlos Raúl Morales, quien ha tenido una brillante carrera diplomática internacional, representando a los ciudadanos guatemaltecos y trabajando para los ciudadanos guatemaltecos, y también convirtiéndose definitivamente en un ejemplo para la juventud de esta nación. Además, por esta razón, quiero comentarles que Cablevisión del Norte, que es una institución que está ubicada en el sector de la comunicación social y que reconoce la labor y la profesión de muchas personas con criterios políticos y principios también solidarios, pues en esta ocasión resalta la excelencia. Por esta razón y en este sentido también agradecemos la presencia de nuestro excelentísimo profesor Mario René Aguilar, quien tendrá a su cargo este importante acontecimiento. Amigos televidentes de Cablevisión del Norte, la gerencia general, presentadoras, camarógrafos, luminotécnicos, toda esta familia realmente de Cablevisión del Norte se siente complacida y es un honor recibir en este set de lujo a un ciudadano, hijo predilecto de Morales, persona distinguida, útil enormemente para la sociedad guatemalteca, como lo es el licenciado Carlos Raúl Morales Moscoso, a quien nosotros abrazamos, le damos la más cordial bienvenida y vamos a tener el enorme placer, el gusto de platicar con él por espacio de unos minutos en este telón que se abre justamente el día de hoy para homenajear, para agradecer el trabajo que realizan en beneficio de la nación guatemalteca. Bienvenido, licenciado Carlos Raúl, a este set de Cablevisión del Norte en el cual queremos todos agradecer mucho la labor que hasta el momento ha realizado en beneficio de la nación guatemalteca. A usted, muchas gracias profesor, le agradezco mucho Cablevisión del Norte por este honor que me hacen de poder conversar con ustedes, de poder compartir con la teleaudiencia, de compartir con nuestros amigos izabalenses, en particular con los moralenses, respecto a tantos aspectos importantes de la vida de nuestro país. De veras, me siento muy honrado de poder estar aquí estos minutos con ustedes. Quiero contarle que la primera entrevista que doy, después de haber entregado el cargo del ministro de Relaciones Exteriores, y qué mejor hacerlo precisamente en mi natal, Morales y Zabal. Aunque no nació puramente acá, usted nació en Chiquimula. Ahí dejé el ombligo, exactamente, pero me trajeron creo que el segundo día. En la Perla de Oriente. Así es. En la Maestra Eterna. Pero usted es moralense. Podemos armar una disputa ahí con Chiquimula. Y creo que ganamos nosotros. Usted es moralense, 100%. Y como moralense queremos abrazarlo, queremos felicitarlo, mucho por esa gran labor que ha tenido al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, el marco temporal es fabuloso, septiembre, mes de la patria. El marco humano es también sensacional. Nuestros televidentes, personas que nos visitan aquí en el set, sus papás, que creo que son quienes más le aplauden a usted, y más lo animan. El marco es fabuloso. Entonces, para darle la bienvenida en este mes de la patria. ¿Cómo celebra un Ministro de Relaciones Exteriores el aniversario de Guatemala? Con mucho fervor, con mucho patriotismo, con mucho espíritu, con amor a este país que tantos problemas ha padecido a lo largo de su historia. Y que le diría que mientras sigamos teniendo ese 59% de pobreza, mientras sigamos teniendo ese 48% de nutrición crónica en el país, tenemos que celebrarlo, pero también tenemos que pensar en que vamos a poder celebrar tranquilamente el aniversario de la patria, el día que este país logre reducir drásticamente esos niveles de pobreza y de nutrición crónica, profesor. Carlos Raúl, usted es abogado. Usted ha desempeñado su cargo desde hace 28 años en esta carrera diplomática que usted inició. ¿Cómo se ha sentido trabajando para la Nación Guatemala? A ver, trabajo desde que tengo 18 años para el Servicio Diplomático Guatemala, tuve el privilegio de iniciar desde la posición más baja en el escalafón diplomático cuando aún estudiaba precisamente mi carrera de Derecho en el año 89, hace 28 años. Y bueno, me ha tocado servir, trabajar para mi país prácticamente por 28 años dentro de la Cancillería. Me ha tocado desempeñarme tanto en Guatemala como fuera de Guatemala. He tenido el privilegio, porque esto es un privilegio, trabajar para el país que uno ama. He tenido el privilegio de poder ser cónsul, por ejemplo, en Belice por muchos años. He tenido el privilegio de estar a cargo de nuestra embajada en Honduras por más o menos tres años. El privilegio de haber llevado los escritorios de Belice y de Honduras precisamente durante la época en que el presidente Serrano Elías reconoció a Belice como un país independiente. Tuve el privilegio de ser director general administrativo de la Cancillería y manejar durante el periodo del presidente Portillo todo el tema administrativo de la Cancillería. Y luego, años más tarde, tuve el privilegio de ser el director general de la Política Exterior Bilateral de Guatemala con cancilleres de la talla de Guerrocental, de Haroldo Rodas, de Jorge Briz. Y luego, pues, tuve el privilegio también, profesor, de ser dos veces viceministro de Relaciones Exteriores, de dirigir también la unidad, la oficina que ventila los temas de Belice. Y tuve el gran privilegio que Dios me ha concedido de ser ministro de Relaciones Exteriores por tres años, sirviendo a tres presidentes, al expresidente Pérez Molina, al expresidente Maldonado y actualmente, pues, al presidente Jimmy Morales. Así que, ¿cómo me siento? Muy honrado. Muy honrado de poder aportarle a nuestro país. Precisamente hace unos días, y esto se lo cuento de manera coloquial, me tocó hacer mi hoja de vida. Me tocó hacerla personalmente y me pedían que resumiera las experiencias más importantes que había tenido en mi vida. Y cuando uno comienza a hacer memoria, cuando uno comienza a escribir, porque las ideas primero se escriben en el papel, y uno comienza a recordar las experiencias que ha tenido defendiendo los intereses de este bendito país, que obviamente, por ser muchos temas diplomáticos, pues, algunos no pueden ser públicos, uno dice, caramba, el Estado necesita más servicio civil, el Estado necesita menos politización y necesita más funcionarios públicos de carrera que defiendan el interés nacional, no el interés personal y mucho menos el interés de un partido político. Cada día que pasa nos damos cuenta de que Guatemala realmente no son solo sus montañas, sus límites, sus bosques, sus lagos, sus instituciones. Cada día que pasa nos damos cuenta de que Guatemala somos cada uno de nosotros. Y ese trabajo que usted ha hecho en beneficio de la Nación Guatemala, que somos nosotros, lo tenemos que agradecer. Es muy raro, Carlos Raúl, platicar en la vida normal de una persona, platicar con una gente que ha tenido cargos tan importantes y tan decisivos, sus decisiones son sumamente importantes, van a tocar a los corazones de la Nación Guatemala, que somos nosotros. Por eso es un privilegio realmente platicar con ustedes y trasladar sus impresiones a nuestros televidentes en Cablevisión del Norte. Este día es histórico. Le cuento, no solo porque usted inicia acá abriendo el telón de un programa que quiere llevar Cablevisión del Norte, como es instituir el premio a la excelencia en el trabajo a ciudadanos ilustres como usted. Le decía que es muy raro encontrarse y platicar así de una forma tan coloquial con personas como usted. Y entiendo que nuestro público, nuestra gente, nuestros televidentes quieren conocer al ser humano. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se desenvuelve? ¿De dónde vino? Sabemos que usted tuvo influencia enorme de sus papás y a quienes yo conozco en forma personal desde muchísimo tiempo. Pero quisiéramos saber algunas, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo comenzó Calo Raúl a dar sus primeros tanes en la diplomacia? ¿Cómo comenzó aquí en Morales, en las escuelas? A usted lo trajeron de brazos para acá. Me dicen que al segundo día de haber nacido, creo. Al tercer día de haber nacido. Le cuento una cosa. Yo sé que Dorita, su mamá, fue a dar a luz a Chiquimula porque quería estar cerca de su familia. La familia Moscoso quería ver al niño que venía ahí dando su primer grito. y entonces ella decidió complacer a su familia. Por eso usted nació en Chiquimula. Pero los dos días a Morales y ya se convirtió usted en Morales. ¿Cómo fueron esos primeros años de educación? En su estadía aquí. Los primeros años de vida en Morales. Muy alegres, muy contentos. Recuerdo mi niñez con mucha felicidad. Fue en el barrio Los Millonarios, porque ese es el nombre original del barrio. Ahora le dicen barrio moderno, pero éramos millonarios de lombrices. Y recuerdo muy bien a todos mis vecinitos. De hecho, déjeme contarle que no es muy grato que ahora, hace poco, me invitaron a un chat en el cual estamos la mayoría de niños de ese momento. Y es muy agradable, por supuesto, mantener el contacto. Tengo momentos, tengo recuerdos muy lindos, muy preciosos. Estudié parbuliches en la escuela 25 de junio. Posteriormente hice mi primaria en la escuela para varones 20 de octubre, que mi papá era el director, precisamente, así que no podía perder grados. Luego me enviaron a estudiar a Chiquimula. Usted era el primerito que le preguntaban la lección, seguro. Me mandaron a estudiar a Chiquimula. Yo conozco a Willy, yo conozco a Willy como es su papá. Estudié dos años en Chiquimula, en la Sagrada Familia. Fue quinto y sexto primaria, pero un niño de 10 años, 11 años, estar lejos de sus padres es complicado, así que yo creo que a propósito perdí sexto primaria para que me regresaran y regresé a Morales nuevamente. Y mi básico, profesor, lo hice como usted bien sabe. Usted fue mi catedrático en el Instituto Francisco Marroquín. Fue precisamente alrededor de 1985, finales del 85, cuando nuestros padres pues ya se mudan a la ciudad de Guatemala y nosotros nos mudamos también para tratar de recibir otro tipo de educación. Coincidió con la coyuntura, con la coyuntura del empleo de mi papá. Y pues bueno, ya esos años que pasé en Morales que fueron prácticamente 15, del 70 al 85, con ese breve lapsus que estudié en Chiquimula, pues lo recuerdo muy, pero muy, de manera muy linda. Fui Boy Scout, recuerdo por ejemplo a mi jefe Scout, recuerdo a Lico Sandoval, recuerdo a mi jefe de tropa, a Edgar Santos, con un cariño increíble, a mis mejores amigos en aquel momento que eran Oswald del Cid y Axel González, que lamentablemente Axel pues ya no dejó. Éramos los tres los jefes de tropa, si no mal recuerdo, Oswald el jefe de tropa era de la patrulla Águilas, Axel era de la patrulla Pantera, si yo era la patrulla Lobos, y por supuesto pues que a Lico Sandoval y a Edgar Santos pues los llevo en el corazón porque en un momento muy importante de mi vida pues nos forjaron cuando estábamos en la preadolescencia y en la adolescencia ocuparon nuestro tiempo en cosas positivas y le quiero decir que al escultismo yo le debo muchísimo y ojalá el escultismo pudiera ser muchísimo por los jóvenes del día de hoy, profesor. ¿De dónde nació Carlos Raúl el deseo de de tomar la la carrera del derecho? entiendo que como yo conozco a sus papás y entiendo que el cumplimiento de la ley para Willis, papá, es básico, es es primordial. No sé si eso influyó un poquito en su decisión de tomar la carrera del derecho. Definitivamente, cuando nos vamos hacia la ciudad de Guatemala en 1986, inicio del 86, pues a mí ya me tocaba estudiar mi bachillerato, estudié un bachillerato con orientación en computación y si bien me han gustado los diagramas de flujo, los órdenes lógicos que me han ayudado mucho mi carrera posteriormente, cuando ya finalmente saqué quinto bachillerato tenía la disyuntiva de estudiar o ingeniero agrónomo o ingeniero en sistemas o derecho y al final pesó precisamente eso que he mamado en casa, eso que he recibido en casa durante muchos años que fue estudiar precisamente la carrera de derecho. Inicié a los 16, 17 años mi carrera, una cosa así y estando ya en la carrera de derecho, creo que en tercer semestre, segundo semestre, una cosa así, tuve la oportunidad de recibir una invitación a una convocatoria para poder incorporarme al Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo creo que era tercer año, segundo año de derecho estaba, que ya tenía 18 años cumplidos y hago esta convocatoria, hago estos exámenes y conozco la diplomacia, conozco de alguna manera la oportunidad de poder laborar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro, en aquellos momentos pues yo llevaba mi carrera paralelo a mis estudios, recuerdo que el primer año de derecho fue el único que hice en jornada despertina, el segundo año de derecho pues ya fue obviamente en la jornada nocturna porque me tocó pues trabajar de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde y a como segundo secretario ya dentro de la carrera diplomática y déjeme contarle algo, si bien nunca he ejercido porque nunca he podido ejercer porque siempre he sido diplomático, déjeme decirle profesor que la carrera de derecho yo creería que es de las carreras más completas de las carreras que mejor lo preparan a uno sobre todo en un tema de administración pública porque al final de cuentas la diplomacia es un tema de administración pública y en donde uno recibe una formación bastante completa, incluso mi alma mater que es la Universidad de San Carlos de Guatemala me permitió conocer a gente de muchísimos sectores sobre todo sectores muy humildes, me enseñó a entender que las mejores cosas de la vida están en las cosas más sencillas no en el dinero no en lo material y esto es un mensaje que le quiero dejar a los jóvenes moralenses que se preparan para el futuro nunca pierden la humildad nunca prioricen lo material por encima de lo intelectual y la riqueza profesor no está en los bolsillos la riqueza está en todo caso en nuestro intelecto en lo que nosotros podemos aprender y en cómo nosotros ese conocimiento lo podemos poner al servicio de nuestro prójimo que al final de cuentas es el mandamiento más importante después de amar a Dios. usted cree que el deseo de aprender de conocer algo más es innato le digo porque cuando usted estaba pequeño a través de sus papás que cuando iban de viaje usted regularmente iba de pie o en el bus o en el carro y me cuentan ellos usted quizás no lo recuerda pero usted iba viendo el camino iba viendo tanto el camino que le tocaba que recorrer como el que ya había pasado como el que tenía a la par y cuando le indicaban a usted que se sentara usted decía no si yo quiero ver yo quiero conocer yo quiero saber qué está qué está pasando aquí recuerda eso si lo recuerdo un viaje que hicimos a Costa Rica con mi mamá con mi abuelita la mamá de mi mamá mi padre no pudo ir y me recuerdo que mi abuelita me decía sentate descansando abuelita yo vine a conocer no vine a sentarme me recuerdo como que si fue ayer tendría 8 años fue en el año 77 78 una cosa así hace muchos años nos fuimos por tierra desde Chiquimula hasta Costa Rica y bueno yo creo profesor que todos los niños tienen la capacidad de aprender el tema es recibir precisamente esa guía adecuada que los maestros que son tan importantes en la formación de los futuros ciudadanos tengan ese compromiso de comprometerse con su comunidad con sus alumnos con sus estudiantes con los niños con el futuro de Guatemala creo que la base es la educación la base de todo es la familia pero lo complementa por supuesto la educación y en la medida que uno recibe esa guía de su maestro yo tuve muy buenos maestros la verdad que le despierten a uno ese interés por conocer por saber más yo creo que todos nacemos con claro cada ser humano pues obviamente está configurado de manera diferente no todos somos idénticos pero todos tenemos esa capacidad de poder aprender y a todos Dios nos ha dado precisamente esa capacidad de poder desarrollar esos dones que nos ha dado y sobre todo pensamos que al abrazar la carrera de derecho como que le abre las puertas justamente a eso a tratar de entender comprender mejor a nuestra gente y al comprender mejor a nuestra gente estamos en mayor capacidad de poder ayudarle porque los valores que se se reciben en la casa se pueden complementar mejorar en en una carrera como esta para tratar de como reforzar valores sociales o sea los valores de cooperación los valores de solidaridad en donde va ya ya está tomando parte del grupo social al que pertenece y poder luchar por mejorar a nuestra gente las condiciones de vida es decir el bien común ¿está de acuerdo usted con eso? completamente de acuerdo así es usted se ha encontrado con sus compañeros de escuela que le dicen que comentan a ver mis compañeros mis compañeros de primaria que son los que recuerdo porque los de Parvulich honestamente ya no los no lo recuerdo pues muy poco la verdad muy poco como le dije de las personas más cercanas pues eran Axel que ya falleció Oswald que aún vive Morales y que me encantaría poderle dar un abrazo poderlo saludar y me recuerdo por ejemplo de Neemías Vázquez me recuerdo de varios compañeros incluso déjeme contarle una anécdota también como aquí pasé mi adolescencia recuerdo muy bien que a mí me encantaba jugar básquetbol y ya yo mi sueño era ser seleccionado de Morales de la selección de básquetbol pero era chiquitito y obviamente no tenía las habilidades que tenían otros compañeros creo que Piolín hizo el favor de meterme en la selección municipal de Morales algún día se lo tengo que preguntar Piolín era precisamente el entrenador de la selección nuestra me encantaría la verdad la verdad es que por las ocupaciones siempre vengo a la carrera casi nunca vengo con tiempo pero me encantaría volver a ver a mis compañeros volver a conversar con ellos yo creo que la vida nos ha tomado obviamente por caminos diferentes pero indistintamente de qué camino nos ha llevado lo más importante recordar de dónde venimos y no olvidar cuál es nuestro origen profesor usted es una de las personas privilegiadas creo yo porque le ha tocado que presenciar los problemas de nuestro pueblo desde ciertas cumbres en donde se ve mejor y le ha tocado también la suerte de poder influir en las decisiones que toma un gobierno ¿cuál ha sido para usted el logro más grande o el trabajo más fuerte que le ha tocado en beneficio a nuestra gente? A ver es una pregunta bien complicada yo diría que lo que más satisfacciones me ha dado profesor ha sido la atención del tema migratorio quizá no sea el tema diplomático por excelencia porque es un tema que de hecho no pertenece a los temas de política exterior pero que ante la debilidad del estado de Guatemala de que no hay una institución que oficialmente atiende ese tema lo tiene que hacer el ministerio de relaciones exteriores durante estos tres años que me tocó ser canciller de la república logré acercarme a los migrantes guatemaltecos principalmente en Estados Unidos 95% de la diáspora guatemalteca vive en Estados Unidos 38% de las divisas del país son precisamente las remesas que son más o menos el 11% del producto interno bruto y si comparamos las remesas del año pasado que llegaron a 7.164 millones de dólares versus las exportaciones totales del país las exportaciones totales que fueron 11 mil millones de dólares nos damos cuenta que tristemente nos hemos convertido en un país exportador de seres humanos que además no atendemos que irónicamente profesor expulsamos del país porque la gente se va 8.5 de cada 10 migrantes se va por razones económicas se va porque no encuentran empleo el resto se va por razones de seguridad por razones de reunificación familiar etcétera pero 8.5 de cada 10 migrantes se van por razones económicas y esa gente que expulsamos del país es la que irónicamente mantiene la economía del país porque gracias a esa remesa tenemos activa la economía del país logramos abrir 7 consulados nuevos en un plazo de 3 años logramos ponerle abogados gratuitos a todos los consulados para que todos los guatemaltecos que quieran una orientación legal de su situación en Estados Unidos puedan acudir a un consulado de manera gratuita y que el abogado lo pueda orientar de manera gratuita sin duda a pesar de que los temas de política exterior son muchos y que me han tocado situaciones muy interesantes yo creo que el tema migratorio es sin duda lo que más satisfacciones me ha dado y le quiero contar una anécdota de las cosas interesantes pues todo mundo recuerda la guerra fría todo mundo recuerda pues ese mundo bipolar que existía antes de la caída del muro de Berlín todo el mundo recuerda pues esa confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos y los efectos que incluso tuvo en Guatemala una de las cosas de las anécdotas que con más cariño recuerdo fue que en mi calidad de director general de política exterior me tocó acompañar al presidente Colón por ejemplo a su primera visita oficial a Estados Unidos lo recibió el presidente Bush y nos hospedamos la delegación oficial de Guatemala nos hospedamos creo que por segunda vez en la historia de todos los presidentes de Guatemala en la casa oficial de huéspedes del presidente de Estados Unidos que se llama Blair House que queda justamente atrás de la Casa Blanca en Washington y dos años más tarde me toca organizar la visita a Moscú la visita a Rusia a la ex Unión Soviética y en Moscú con quien también pues tenemos muy buenas relaciones tienen la cortesía que la primera vez que un presidente visite un país visita Rusia lo dejan en el Kremlin entonces nos hospedamos en el Kremlin así que de las cosas más simpáticas que recuerdo es que tuve el privilegio eso por supuesto es un gran privilegio que le agradezco a Dios pues de haber dormido de haberme hospedado en Blair House que es la casa oficial del gobierno de Estados Unidos y en el Kremlin que es la casa oficial obviamente de los rusos y apenas hace unos años y yo diría cuando analizamos la coyuntura internacional que aún ese mundo bipolar aún sigue existiendo pero son de las cosas interesantes pero sin duda volviendo a su pregunta original que más satisfacción me ha dado la atención a nuestros migrantes en Estados Unidos que hoy por hoy superan los 3 millones y medio de guatemaltecos ¿cómo se detiene esa corriente Carlos Raúl? ¿cómo se se detiene a la gente en un país que todos sabemos está pasando dificultades pero ¿qué hacemos para que para que este fenómeno no se dé? muy sencillo profesor generando prosperidad la gente mire los guatemaltecos no nos queremos ir de Guatemala si usted le pregunta un guatemalteco si el guatemalteco tiene empleo tiene con qué un trabajo con qué darle de comer a sus hijos vive bien no tiene problemas económicos el guatemalteco no se va a ir si tenemos un país perfecto tenemos creo que de los mejores climas del mundo porque no tenemos climas extremos no tenemos los menos 50 grados centígrados que hacen países como Canadá o Rusia ni tenemos obviamente los 50 grados centígrados que hacen en países con desiertos es decir somos un país con un clima tropical subtropical muy bendecido y el guatemalteco en general 9 de cada 10 guatemaltecos si pudieran quedarse se quedarían ¿cuál es nuestro problema profesor? yo creo que hemos crecido de una manera desordenada hemos heredado muchas cosas incluso desde la misma conquista desde la misma colonia que no hemos logrado reparar que no hemos logrado poner en orden la misma independencia de Guatemala y ahora lo digo en mi calidad de ciudadano guatemalteco la misma independencia nuestra fue una independencia en su momento porque los croyos no querían seguirle pagando más impuestos a la corona española querían obviamente no pagar impuestos y uno de los grandes problemas nuestros es la informalidad profesor la informalidad y por supuesto ese círculo vicioso que nos ha generado la corrupción de tal manera pues que la gente dice yo no pago impuestos porque se lo van a robar y no hacemos nada precisamente por corregir ese círculo vicioso Guatemala al principio de la entrevista se lo dije tiene un 59% de pobreza eso es una realidad eso ahí está y eso nos debería dar vergüenza a todos los guatemaltecos y algo peor aún tiene un 48% de desnutrición crónica infantil ¿qué pasa con un niño desnutrido? muy sencillo un niño desnutrido tiene problemas en su coeficiente intelectual se le daña y no tiene la capacidad de poder aprender normalmente como un niño que está nutrido y eso le pasa a 5 de cada 10 niños la mitad de los niños guatemaltecos tienen desnutrición crónica ¿y qué pasa con un niño con problemas en su coeficiente intelectual? pues no acaba ni primero primaria la mamá lo pone a repetir 2, 3 veces se cansa y después dice ¿sabes qué? anda a trabajar porque me sale caro estarte comprando cuadernos estarte pagando el uniforme estarte mandando anda a trabajar ¿qué pasa con un niño profesor que no acaba ni primero ni segundo primaria? ¿cuál es el destino de un niño sin educación? tiene 3 ser jornalero toda su vida vivir del campo es decir de la pobreza ser parte del crimen o migrar a Estados Unidos queremos reducir nosotros la migración tenemos que entrarle de lleno al tema de la desnutrición crónica que no es un tema solo de seguridad alimentaria es un tema de infraestructura básica y aquí profesor tienen mucha culpa los alcaldes de todo el país porque el primer tema para superar la desnutrición crónica es el agua potable y el desagüe como bien diría el presidente Kuczynski de Perú agua y desagüe eso es eso es lo primero luego viene un piso un piso mínimo un techo mínimo que los niños no estén en lo que la mamá está en el polletón torteando jugando con el perrito con el cerdito intercambiándose los ácaros intercambiándose los parásitos un niño que está con los animalitos jugando es otro animalito más y qué futuro puede tener ese ser humano en Guatemala nos hace falta mucho por hacer pero hay un tema fundamental la corrupción y la impunidad no nos ha permitido salir adelante y no hay que confundir la soberanía del país con la corrupción porque muchos guatemaltecos lo que claman es soberanía para seguir delinquiendo y para seguir con este país que hasta el día de hoy hemos mantenido es importante que este país cambie y los cambios que comenzaron a darse en 2015 no pueden detenerse porque si volvemos al estatus quo si volvemos al país que hemos tenido lo que estamos haciendo profesor es alimentando y creciendo esa pobreza y esa denutrición crónica en la que hemos vivido interesante sus puntos de vista vamos a seguir platicando Carlos Raúl y vamos a hacer en este momento contacto con nuestros anunciantes y luego volvemos así que no se vayan en un momentito estamos nuevamente con ustedes no se vayan no se vayan En Centro Profesional y Bufet Jurídico del licenciado Jorge Danilo Picón, usted encuentra asesoría en casos civiles, laborales, penales y administrativos. Un profesional egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala al servicio de su gente. Le esperamos en Avenida Vandegua, a un costado de Banco Reformador, en el segundo nivel. Teléfono 5515 5696. La Universidad San Carlos de Guatemala Bienvenidos a Carnes del Establo, una empresa a la cual llamamos y tratamos como familia. Estamos agradecidos con Dios por permitirnos producir nuestros propios alimentos, contando con cosechas que nos aseguran solamente lo mejor para el engorde de nuestros animales. Cada día damos el 100% para que nuestros clientes sientan confianza en nuestra pasión y calidad. En Carnes del Establo, vivimos apasionados por nuestro producto y vivimos orgullosos por la forma en la que los elaboramos. Carnes del Establo, a su mesa con calidad superior. Pierda peso rápido y de forma definitiva. Clínica del Dr. Fernando Montúfar, con más de 20 años de experiencia en cirugías para la pérdida de peso en Guatemala y Centroamérica. Actualmente, en Morales y Zaval, le espera en su clínica especializada en operaciones para corregir la obesidad y el sobrepeso. Pida su cita al 5219-9849 en Hospital Kiriwa, segundo nivel. No espere más y mejore su aspecto y calidad de vida, curándose de la diabetes, presión alta y dolores de columna. Especialista en cirugías de manga gástrica y bypass gástrico. No lo piense más. Ahora, aquí en Morales, teléfono 5219-9849, Dr. Fernando Montúfar. Contrapoder, revista de lectura imprescindible para conocer y entender cómo marcha el país. Contrapoder, revista de lectura obligatoria. Entérese antes que todos. Adquiera su revista en las oficinas de Cablevisión del Norte. Para mayor información, llámenos a los teléfonos 7947-8250 y 7947-7487. Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Estructura fuerte. Resistente carrocería y bombe reforzado. Doble lámpara de mayor potencia. Motor del arcapida útil. Lámpara en la cabina del conductor. Asientos cómodos y espaciosos. Sistema de música incluido. TBS King de Luz. Solo en Macesa. Macesa te da fiado. Inicia tu negocio con solo 3.000 quetzales. TBS King de Luz. Solo en Macesa. ¿Quieres algo impresionante? En mantas vinílicas, vinil adhesivo, vinil microperforado, fotografía en formato grande, camisas, sports, uniformes para física, uniformes deportivos y para un detalle diferente. Tazas, pachones, platos, gorras con tu diseño favorito. Subli Safer. De todo en sublimación. Visítanos en Barrio El Remolino, Morales y Zaval. Teléfono 7947-6043-5690-2042 y 5154-3098. Estoy orgulloso de ser guatemalteco por su gente, sus idiomas desde el shortí hasta el acateco, por su gastronomía, por sus volcanes, montañas y lagos. Instrumentos autóctonos como el tun, la chirinía y la marimba, instrumento de percusión que dan vida a nuestra danza nativa al son, entonan una hermosa melodía en las venas de mi corazón. Felicidades Guatemala, tierra mía, tierra bendita. Sinceramente, Cablevisión del Norte, Sugerencia General y Canal 9 te saludan. Gracias. Estamos nuevamente reanudando la conversación con... Carlos Raúl Morales Moscoso, hasta hace poco, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. En mis notas, tengo acá, Carlos Raúl, que en 1991, como jefe de la Oficina para Asuntos con Belice y Honduras, en el Departamento de Integración, estuvo usted también un trabajo sobresaliente. Se entrenó en el Servicio Exterior en 1993, cuando fue nombrado cónsul de la Embajada de Guatemala ante Belice. Recientemente, lo hemos visto en entrevistas en la Televisión Nacional, abordar el tema Belice, que para nosotros es... Es algo que ya pasó a la historia porque en el tiempo de Serrano Elías se reconoció a Belice como una república aparte de Guatemala. una república independiente, entre comillas, independiente, porque Inglaterra le otorgó su independencia, pero lo lleva como de la mano, como que fuera este país un hijo de Inglaterra. Pero, la pregunta acá, Carlos Raúl, es, ¿cómo ve la Cancillería guatemalteca el diferendo con Belice? Lo oí, lo vi en televisión, dando algunas, proponiendo, haciendo algunas propuestas para que el límite territorial se dilucidara definitivamente y que ya no tuviéramos esa zozobra, tanto de beliceños en Guatemala o guatemaltecos en Belice? ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es su proyecto? Profesor, hay mucho desconocimiento. Tristemente, el Estado de Guatemala, el Ministerio de Educación hace muchos años, dejó de enseñarle a los niños guatemaltecos cuáles son los derechos que Guatemala pretende tener sobre el territorio que Belice ocupa. Y derivado de ese desconocimiento, nos sucede algo. Por ejemplo, todas las personas mayores de 40 años creen que el territorio de Belice puede ser recuperado, porque en su momento nos enseñaron que Belice era nuestro, y todas las personas menores de 40 años creen que Belice está perdido. Y ni una, ni otro, ni uno ni otro grupo tienen razón, porque ni lo podemos recuperar todo, ni todo está perdido. ¿Qué pasa? Déjenme comentárselo muy rápidamente. Los británicos, que han sido siempre unos buenos piratas, por el año de 1783, los españoles les dieron una concesión, les dieron un pedazo de territorio al norte del territorio que hoy conocemos como Belice, pegado con Chetumal. Les dieron una pequeña concesión para que pudieran explotar el palo de tinte. No era una concesión de carácter territorial, no era que les hayan dado la tierra en propiedad, sino que les permitieron poder explotar el palo de tinte para que se alejaran del mar y dejaran de asaltar los barcos de la corona española, pues que llevaban el oro, la plata y todos los tesoros del Nuevo Mundo hasta el Viejo Mundo. Hubo una concesión en 1783, hubo una segunda concesión en 1786 y luego, a finales de los 1700, inicios de 1800, cuando España entra en crisis por los movimientos independentistas de todas sus provincias en el Nuevo Mundo, descuida este territorio y los británicos se corren, primero hacia lo que conocemos hoy como bandera española, que es más o menos por donde está Melchor de Mencos, ven que Viejo del Carmen, y cuando Guatemala se independiza de España en 1821, los británicos aprovechan obviamente la falta de capacidad de Guatemala de poder estar presente en ese territorio y se corren hacia lo que hoy conocemos como el río Sarstún. De tal manera, profesor, que cuando Guatemala se independiza de España, nosotros ya heredamos un problema, porque ese territorio ya estaba ocupado por los ingleses, por los británicos. Hubo muchas formas de solución a través del tiempo. En 1859, firmamos un tratado con los británicos, a través del cual los británicos se comprometieron a construir una carretera entre la ciudad de Guatemala y el Caribe y Puerto Barrios, por llamarle de alguna manera, a cambio de ese territorio. Lamentablemente, los británicos, los ingleses nunca cumplieron. Guatemala declara inválido ese tratado en 1945. Sin embargo, a través de todo este tiempo, intentamos llevar a los ingleses a la Corte Internacional de Justicia, que es la única corte que nos puede solucionar ese diferendo y los británicos nunca aceptaron. Guatemala consideró ya caducado el tratado porque decidió Jacobo Árbenz Guzmán trazar la carretera y construir la carretera del Atlántico. ¿Y un tratado o es válido todo? Y entonces, se anuló prácticamente el tratado que habían tenido. Así es, profesor. El tratado tenía siete cláusulas. En las primeras seis se delimitaba el territorio y en la última cláusula, pues, Reino Unido se comprometía a construir la carretera. Pero, ¿qué pasa? Sigamos en el tiempo y lo explico muy rápido. En febrero de 1981, los ingleses vinieron a Guatemala. Yo ya tenía 11 años. Y le vinieron a decir al entonces gobierno del presidente Lucas García que ellos querían darle la independencia a Belize y que no querían la oposición de Guatemala y que, a cambio, ellos nos ofrecían devolvernos el distrito de Toledo, que es lo que conocemos como Piyí, como Punta Gorda. Es un distrito grande, es un distrito bastante vasto. Es la continuación, por cierto, de la provincia de las Verapaces. Ahí están asentados los quechíes. Vienen no solo de la Baja, de la Alta Verapaz, sino que también parte de San Luis, parte de Poptún y, por supuesto, el distrito de Toledo en Belize. Guatemala en ese momento estaba en la oposición de o todo o nada. Y el gobierno del general Lucas dice, no, no acepto. Y la respuesta de los ingleses seis meses más tarde, el 21 de septiembre de 1981, fue darle la independencia a Belize con todo el territorio. ¿Guatemala qué hace? Pues rompe relaciones con Reino Unido, se pelea con Belize, se pelea con todo el mundo, pero prácticamente se queda en el aire. Un país, profesor, para que exista, y esto es importante que los amigos moralenses y sabalenses lo sepan, un país para que exista en este mundo necesita de tres cosas, de tres elementos. Necesita de población, necesita de un gobierno que gobierne esa población y necesita de territorio. Si un país cumple con esos tres elementos, es un país. Entonces, Guatemala, diez años más tarde, en 1991, precisamente cuando gobernaba el presidente Serrano Elida, yo ya era responsable de esos temas, Guatemala decide reconocer dos de los tres elementos que necesita un estado para existir. Decide reconocer la autodeterminación del pueblo belizeño a ser belizeño y no guatemalteco. O sea, Guatemala dice, esa población que vive en Belize no es guatemalteca, es belizeña. Guatemala reconoce al gobierno de esa población como el gobierno de Belize, pero dice, momentito, pero el territorio que ocupan, nosotros tenemos derechos, porque ese territorio nosotros lo heredamos de España y ustedes lo que tienen es una simple y llana usurpación. Claro, en ese momento Belize dice, ok, gracias Guatemala por reconocerme. Entonces, dirimamos, resolvamos este problema. Y ese problema que se entabla el día que Guatemala reconoce a Belize como un país independiente, que fue el 11 de septiembre de 1991, Belize acepta que Guatemala pretende tener derechos sobre ese territorio y en ese momento se entabla el diferendo territorial, insular y marítimo. Déjeme preguntar, déjeme explicar por qué territorial. Territorial porque todo el territorio que poseen, obviamente es parte del territorio de Belize, es continental territorial porque se le llama continental a lo que está pegado el continente, insular todas las islas y marítimo, por supuesto, el mar, el espacio marítimo que está circundante a las islas y que por supuesto está adyacente a las costas. Por lo tanto, en ese momento, cuando Belize dice, ok, Guatemala pretende tener derechos, el derecho internacional, profesor, nos da tres formas para solucionar una disputa de este tipo. La vía directa, que lamentablemente en nuestro caso la agotamos, no pudimos llegar a ninguna solución porque ni la Constitución guatemalteca ni la Constitución belizeña nos autoriza a hacer concesiones graciosas de territorio y la solución pasa precisamente por una concesión graciosa, ya sea de Guatemala, de reconocer la frontera o de Belize, de decirnos, bueno, les vamos a dar Toledo y arreglado el problema, eso no se puede hacer. Dos, una corte permanente de arbitrajes que lamentablemente no tiene un mecanismo de ejecución de sentencia y por lo tanto no es una opción. Y tres, la única opción que señalé hace un momento, que es la única corte creada por Naciones Unidas para resolver, para dirimir este tipo de situaciones. Guatemala y Belize ya acordamos ir a la corte. ¿Qué es lo que la corte va a hacer? La corte va a decidir si Guatemala tiene o no derechos. Guatemala tiene un gran título de propiedad, que es precisamente el que heredamos de la corona española cuando nos independizamos en 1821. Belize no tiene título de propiedad, para ponerlo en términos coloquiales, en términos sencillos. Belize lo que tiene es el derecho, el yutiposidetis, el derecho de posesión, porque ellos han ocupado ese territorio pacíficamente, prácticamente desde 1821 y antes incluso cuando le dieron las concesiones españolas a los españoles. Pero, ¿qué hace falta para ir a la corte? ¿Qué hace falta para que la corte decida si Guatemala tiene derechos o no y en consecuencia establecer una frontera entre los dos países? Hace falta hacer una consulta popular en Guatemala y una consulta popular en Belize, porque el artículo 19 transitorio de la Constitución Política de la República de Guatemala claramente establece que una solución definitiva al diferendo con Belize necesita ser aprobado por la población. Y no vamos a ir a la corte a obtener una sentencia y después decirle al pueblo vote, porque si la sentencia es favorable, pues vamos a decir sí, pero si es negativo vamos a decir no y lo mismo ocurriría en Belize y no resolveríamos el problema. Por lo tanto, esta Corte de Naciones Unidas, que está en La Haya, en Holanda, nos obliga a hacer la consulta popular con anterioridad, porque si el pueblo de Guatemala vota sí, está aceptando la sentencia final que de la corte. Y si el pueblo belizeño vota sí, el pueblo belizeño está aceptando desde ese momento la sentencia que de la corte. La idea, profesor, es poder de una vez y para siempre dirimir este diferendo. Las pérdidas han sido incalculables, primero en vidas humanas, más de 10 campesinos guatemaltecos que viven en comunidades adyacentes a la zona de adyacencia en el Petén, han fallecido a causa de este diferendo. El subdesarrollo del Petén, el subdesarrollo de Izabal, se lo debemos a ese diferendo. Vivimos de espaldas. No hay confianza con la población belizeña, como sí la tenemos con Honduras y el mejor ejemplo lo tenemos acá. Con Honduras hay una interacción económica, comercial, de turismo. Con Belize, cuando usted llega a la migración belizeña, usted siente el rechazo. Y ese rechazo es lógico porque ellos están defendiendo lo que tienen. Nosotros nos quejamos, por ejemplo, que Tical solo recibe 270 mil turistas al año. Profesor, en Belize hay más de 2 millones y medio de turistas al año. ¿Por qué no lo llevamos a Tical y tomamos ventaja a ambos, precisamente del turismo, del desarrollo económico, a causa de este diferendo que nos ha mantenido viviendo de espaldas durante muchos años? Razón por la cual, y con esto termino, es importante programar la consulta popular. El Tribunal Supremo Electoral definirá cuándo será la mejor fecha. Creo que en la actual coyuntura política del país lo mejor es programarlo para la segunda vuelta electoral en el año 2019 y así ahorramos recursos. Pero sí es importante que la población guatemalteca vote y vote sí para dirimir de una vez y para siempre este diferendo que mantenemos con Belize. Interesante, Carlos Raúl. ¿Qué va a pasar con la propuesta suya? Hoy que no está al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, me lo responde al venir del Corte Comercial. Vamos a ir con nuestros anunciantes y luego volvemos acá con el licenciado Carlos Raúl Morales Moscoso. Gracias. 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 en casos civiles laborales penales y administrativos un profesional egresado de la universidad san carlos de guatemala al servicio de su gente le esperamos en avenida bandegua a un costado de banco reformador en el segundo nivel teléfono 55 15 56 96 y Bienvenidos a Carnes del Establo, una empresa a la cual llamamos y tratamos como familia. Estamos agradecidos con Dios por permitirnos producir nuestros propios alimentos, contando con cosechas que nos aseguran solamente lo mejor para el engorde de nuestros animales. Cada día damos el 100% para que nuestros clientes sientan confianza en nuestra pasión y calidad. En Carnes del Establo vivimos apasionados por nuestro producto y vivimos orgullosos por la forma en la que los elaboramos. Carnes del Establo, a su mesa con calidad superior. Pierda peso rápido y de forma definitiva. Clínica del Dr. Fernando Montúfar, con más de 20 años de experiencia en cirugías para la pérdida de peso en Guatemala y Centroamérica. Actualmente en Morales y Zaval. Le espera en su clínica especializada en operaciones para corregir la obesidad y el sobrepeso. Pida su cita al 5219-9849 en Hospital Kiriwa, segundo nivel. No espere más y mejore su aspecto y calidad de vida, curándose de la diabetes, presión alta y dolores de columna. Especialista en cirugías de manga gástrica y bypass gástrico. No lo piense más. Ahora, aquí en Morales, teléfono 5219-9849, Dr. Fernando Montúfar. Contra Poder, revista de lectura imprescindible para conocer y entender cómo marcha el país. Contra Poder, revista de lectura obligatoria. Entérese antes que todos. Adquiera su revista en las oficinas de Cablevisión del Norte. Para mayor información, llámenos a los teléfonos 7947-8250 y 7947-7487. Contra Poder, enfoque, criterio, análisis. Estructura fuerte. Resistente carrocería y bombe reforzado. Doble lámpara de mayor potencia. Motor de larga vida útil. Lámpara en la cabina del conductor. Asientos cómodos y espaciosos. Sistema de música incluido. TBS King de Luz. Solo en Macesa. Macesa, te da fiado. Inicia tu negocio con solo 3.000 quetzales. Tup, tup. TBS King de Luz. Solo en Macesa. ¿Quieres algo impresionante? En mantas vinílicas, vinil adhesivo, vinil microperforado, fotografía en formato grande, camisas, sports, uniformes para física, uniformes deportivos y para un detalle diferente, tazas, pachones, platos, gorras con tu diseño favorito. Subli Safer. De todo en sublimación. Visítanos en Barrio El Remolino, Morales y Zaval. Teléfono 7947-6043-5690-2042 y 5154-3098. Estoy orgulloso de ser guatemalteco por su gente, sus idiomas desde el shortí hasta el acateco, por su gastronomía, por sus volcanes, montañas y lagos. Instrumentos autóctonos como el tun, la chirimía y la marimba, instrumento de percusión que dan vida a nuestra danza nativa al son, entonan una hermosa melodía en las venas de mi corazón. Felicidades Guatemala, tierra mía, tierra bendita. Sinceramente, Cablevisión del Norte, Sugerencia General y Canal 9 te saludan. Gracias, compañeros. Nuevamente estamos en el set central en Cablevisión del Norte, acompañados, y es un honor tenerlo con nosotros, al licenciado Carlos Raúl Morales Moscoso, hasta hace poco ministro de Relaciones Exteriores, con quien hemos estado conversando y trasladando sus sentires, sus opiniones a nuestros televidentes. Llega un momento bien importante, especial, histórico, si queremos decirlo, en este programa programa especial también, en la programación de Cablevisión del Norte, porque nuestro gerente general, Luis Castro, vamos a recibirlo aquí en el set central. Él va a tener el gusto de abrir, en este día histórico, este telón, en donde la gerencia general decide instituir este premio a la excelencia a los hijos de Morales, especialmente, pero también a los guatemaltecos que luchan, que trabajan por una sociedad mejor, por unir a nuestra Guatemala, en la diversidad que tiene nuestro país, unirlos. guatemaltecos. Así es que voy a tener el gusto de leer para ustedes lo que contiene esta plaqueta que vamos a entregar esta noche y lo va a hacer nuestro gerente general, Luis Castro. Dice así, Cablevisión del Norte otorga el premio a la excelencia a Carlos Raúl Morales Moscoso, por su brillante carrera internacional como diplomático al servicio de los guatemaltecos, constituyéndose en uno de los ejemplos más destacados para la juventud de la nación. El municipio de Morales se siente orgulloso de tenerle como uno de sus hijos más representativos. Con las palabras, con mueves, con el ejemplo, arrastras, Morales y Zaval, septiembre 12 de 2017. En este momento entonces nuestro gerente general entrega a Carlos Raúl esta plaqueta, abriendo un camino de reconocimiento para las personas que luchan incansablemente y diariamente en beneficio de nuestra nación. Muchas gracias, me siento la verdad que muy honrado de recibir esta plaqueta, esta distinción. Como lo dije al principio, profesor Luis, yo creo que es importante educar a nuestros niños, enseñarles a nuestros niños que sí hay un futuro, que en este país sí se puede uno superar, que en este país uno puede aspirar a grandes cosas. Creo que soy el primer ministro de Relaciones Exteriores oriundo de Morales, porque aunque me trajeron al segundo día me considero de acá y creo que es importante que nuestra niñez lo sepa y que se prepare, que lea, que estudie, que salga adelante. Hay un futuro y el futuro de este país lo estamos construyendo los guatemaltecos día con día. Así que esta plaqueta va a toda la niñez moralense, a todos los jóvenes moralenses para que sepan que pueden salir adelante y muchas gracias y a ustedes por este trabajo que hace muy importante en nuestro pueblo de informar a los guatemaltecos, de informar a los moralenses por este trabajo de mantenernos comunicados. Yo creo que es importante la labor de los medios de comunicación y me he sentido, de la verdad, pues muy cómodo conversando con usted, profesor, respecto a estos temas, tantos personales como temas, por supuesto, que son parte de la política exterior de Guatemala. Gracias, licenciado. La verdad que nos sentimos honrados con su presencia, muy orgullosos de sus personas y gracias por tomar el tiempo de venir a compartir, querer compartir este reconocimiento con usted, que tal vez no es, no sé cómo explicarle, tal vez no es lo que hubiéramos querido dar más, pero lo hacemos como empresa, como persona de la empresa Calificación del Norte, nos sentimos muy orgullosos que haya aceptado esta invitación. A su señor padre, que tenemos una buena relación, a su señora madre, gracias por hacernos ese puente y gracias a Dios lo tenemos acá. Me parece que es el primer medio, tenemos el lujo de decirlo, local, que tiene la presencia de esa gran personalidad que como es usted. Gracias, licenciado, muy amable. Muy amable, Luis, muchas gracias. Muchas gracias, entonces, a nuestro gerente general por esta entrega, al licenciado Carlos Raúl Morales Moscoso. Tenemos un momentito todavía para conversar con él. ¿Liz? 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 ¿Sí? ¿Continuamos? Muy bien. Muy bien. Vamos a despedirnos ya pronto, pero para mí es muchísimo gusto mencionar a ustedes que el licenciado Carlos Raúl Morales ha recibido condecoraciones y reconocimientos como quizá muy pocas personas lo han hecho en Guatemala. Quiero mencionarlo porque es bien importante para nosotros. Ya nuestro gerente general ha dicho que nos sentimos orgullosos de que Carlos Raúl esté con nosotros primero, que comparta con nosotros, pero orgullosos del trabajo enorme que ha hecho al frente de la Cancillería, en beneficio de la Nación guatemalteca. Ha recibido, según tengo en mis notas, reconocimientos, así, la Orden Iberoamericana de la Justicia en el grado de Gran Cruz, otorgada por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, 2017. La Orden del Águila Azteca en el grado de Banda del Gobierno de México, 2016. 2016. La Orden Manuel Amador Guerrero en el grado de Gran Cruz, otorgada por el Gobierno de Panamá. La Medalla Monja Blanca de Segunda Clase, conferida por el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala, 2015. La Medalla Cruz de Servicios Distinguidos, conferida por el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala, también en ese mismo año. Además, la Orden de la Estrella Brillante, con gran cordón del Gobierno de la República de China, Taiwán. La Orden Isabel Católica, en grado de encomienda de número por el Reino de España. La Orden Bernardo Higgins, en el grado de Gran Cruz, conferida por el Gobierno de Chile. La Orden de la Estrella de la Solidaridad, en el grado de Gran Oficial del Gobierno de Italia. La Orden del Quetzal, en grado de Gran Cruz, otorgada por el Gobierno de Guatemala. La Orden Piana, en grado de Caballero Comendador de la Santa Sede, en el 2011. La Orden de la Estrella de la Solidaridad, en el grado de Comendador del Gobierno de Italia. La Orden del Mérito Civil, en el grado de encomienda de primero de Juan Carlos I, rey de España. Entonces, es una cosecha realmente grandísima de reconocimientos a los cuales se ha hecho acreedor el licenciado Carlos Raúl Morales Moscoso. Al principio de la transmisión les decía que en la vida de uno es muy... En pocas ocasiones puede uno conversar así, de una manera tan sencilla y tan fácil, con una persona como lo es él, de la altura intelectual que tiene el licenciado Morales Moscoso. Así es que es un gran gusto. Después de todo esto, Carlos Raúl, ¿qué más hay que conquistar? ¿Qué más hay que hacer? Después de representar a Guatemala, de llegar a ser ministro de Relaciones Exteriores, ¿qué proyectos? ¿Qué es lo que sigue? Ya Dios dirá qué es lo que sigue, profesor. Yo creo que yo soy de las personas que tengo mucha fe y que hago mi trabajo precisamente para servir al prójimo. Creo que eso es lo más importante. Y hay algo, ahora que usted leía las condecoraciones y dijo, Taiwán, hay una buena noticia que quiero darle a toda la población izabalense. Unos... Yo siempre he creído que el trabajo que uno realiza debe verse reflejado en ayudar al prójimo. De lo contrario, un trabajo de escritorio, hacer papeles no tiene sentido. Y una de las cosas que me llena de mucha satisfacción anunciar ahora acá, en este programa, de manera oficial, es que hace un mes, aproximadamente, mes 15 días, a ver, el presidente me facultó para poder negociar una vía de comunicación que es muy importante para Guatemala, pero en particular para los izabalenses, que es la ampliación de la carretera al Atlántico, como la conocemos comúnmente, la CA9, desde el rancho hasta Puerto Barrios. El presidente me facultó para poder negociar de manera directa con los taiwaneses y hace un mes, 15 días, me tocó hacer un viaje de locos a Taiwán porque estuve allá apenas 24 horas y fui a reunirme con mi contraparte, con el canciller de Taiwán, y quiero contarles que logré firmar el acuerdo a través del cual Taiwán se compromete a la construcción, a la ampliación de la carretera del rancho hasta Puerto Barrios. Esta obra va a tener un precio aproximadamente de 700 millones de dólares, es una obra grande, estamos hablando de 215 kilómetros aproximadamente, de los cuales Taiwán va a poner alrededor de 600 millones de dólares y Guatemala el complemento. Creo que es importante que lo diga porque si bien va a tomar entre 5 a 7 años, esta carretera viene, viene en concreto, viene con la misma calidad que se ha venido construyendo la primera, la segunda y la tercera fase en este momento, pues todos nosotros sufrimos los dolores de cabeza de la tercera fase cada vez que damos a la ciudad de Guatemala, pero lo importante es que hemos logrado, he firmado ya el acuerdo con Taiwán, que le va a dar vida a esta importante obra de infraestructura al país y que por supuesto nosotros como izabalense nos sentimos muy contentos porque en un plazo de 5 o 7 años máximo vamos a tener la obra completamente construida desde Puerto Barrios hasta Ciudad de Guatemala en cuatro carriles en concreto, profesor. Una última preguntita que se nos quedaba por ahí era ¿Usted cree que los proyectos que usted tiene o tenía en la Cancillería lo van a continuar? ¿Usted tiene la seguridad de que eso va a lograrse? ¿No ha quedado truncado el esfuerzo o la planificación de tanto proyecto en beneficio de Guatemala? Sí, profesor, la Cancillería se ha caracterizado por ser una institución muy sólida, no política y en donde le puedo afirmar, al menos hasta el último día que fui canciller, el 98% de sus funcionarios son funcionarios de carrera, es gente muy profesional. Claro, habrá un estilo diferente en por supuesto cómo manejar los temas, pero temas como la construcción de la carretera van, son un compromiso de Estado que firmó el Canciller de Taiwán con el Canciller de Guatemala, no importa cómo se llame ese Canciller, Carlos Raúl Morales o como se pueda llamar, el tema de la consulta con Belice va para adelante, lo único que va a haber con la consulta de Belice creo y derivado de la situación política, de la coyuntura política que está viviendo el país, pues ya no va a ser lamentablemente aconsejable hacerlo este año como nos lo habíamos propuesto. Yo había pensado en la primera semana de diciembre, porque el año entrante es un año preelectoral y el siguiente es un año electoral, pero lamentablemente la coyuntura política que estamos viviendo nos supera, esa confrontación, esa polarización en que estamos en este momento no es nada aconsejable realizar la consulta y en lo personal siento que dada la circunstancia actual, que eso por supuesto no lo teníamos hace un mes, lo mejor sería hacerlo en la segunda vuelta electoral y ahorrarnos por supuesto una buena cantidad de recursos y garantizarnos que el tema no se contamine con un plebiscito, con un referéndum en contra o favor del presidente, lo cual sería fatal, porque el tema de Belice es un tema que debe unirnos a todos los guatemaltecos, pero es un tema que debemos hacerlo, así que yo desde mi calidad de ciudadano estaré promoviendo y estaré llamando a los guatemaltecos para votar sí, porque es importante resolver este tema. Vamos a llegar a 30 consulados en Estados Unidos, esto es un proceso que dejamos de ahí iniciado, otro de los temas que dejé iniciado es la impresión del pasaporte en cada consulado en Estados Unidos, de tal manera que el guatemalteco en lugar de irse a su casa y esperar 4 o 5 meses a que se lo manden, se va a sentar, espera 20 minutos y se lo entregan en cada consulado. La compra del equipo se quedó hecha, lo estamos haciendo en Alemania con la casa matriz de la empresa y yo esperaría que para el mes de octubre, noviembre, la Cancillería institucionalmente pueda llevar a cabo estos proyectos. Por eso, profesor, es importante el servicio público profesional, porque no importa quién sea el ministro, no importa quién lo dirija, tenemos que tener un equipo de profesionales que hagan las cosas de manera correcta, honesta, transparente, con pasión y creo que en la Cancillería estamos llegando a ese nivel, hay gente muy comprometida con esos temas y yo tengo la fe y la esperanza pues que puedan concretar todos estos temas que dejamos iniciados. Muchísimas gracias entonces y gracias a nombre de toda la nación guatemalteca que se ve o se va a ver beneficiada con todos los proyectos que usted ha presentado en el ejercicio de sus funciones. Muchas gracias a usted por estar con nosotros, a nuestros amigos televidentes, gracias por su sintonía. La familia, la familia Cablevisión del Norte, la Gerencia General, sus presentadores y presentadoras, luminotécnicos, camarógrafos y toda esta familia que conforma Cablevisión del Norte, le agradecen muchísimo su presencia y sobre todo su gestión efectiva, honesta, vertical, a cargo suyo cuando estuvo al frente de la Cancillería. Esperamos que su conexión con la diplomacia siga y que podamos encontrar, como usted ha dicho, funcionarios honestos, no políticos, que puedan continuar, darle continuidad a todos estos proyectos. Muchas gracias, licenciado Carlos Raúl Morales. Fue un gusto, entonces, estar con ustedes, amigos televidentes, y esperamos hacerlo en próxima oportunidad. Queda instituido, entonces, el premio a la excelencia Cablevisión del Norte de aquí para adelante. Usted ha sido el primero, el que abre el telón de este programa que la Gerencia General ha tenido a bien poner en marcha para distinguir, para agradecer, para reconocer el trabajo de moralenses, ilustres, distinguidos, de guatemaltecos también que luchan por su país. Muchas gracias. Muchas gracias a Cablevisión del Norte, muchas gracias por distinguirme con este premio a la excelencia, lo llevo en el corazón y prometo, pues, siempre poner en alto a mi pueblo, a mi departamento. Gracias a todo el equipo de Cablevisión del Norte y gracias a usted, profesor, por esta linda entrevista que me ha conseguido. Gracias a todos. Gracias a todos.